Tuyo. Venga, muchas gracias. Pues nada, os voy a hablar un poquito de nuestras experiencias en lo que es el control biológico de plagas en jardinería. Voy a ver, compartir. Un momentito. Que vaya formando cosas, tengo demasiadas cosas abiertas aquí. Estoy compartiendo, ¿ya lo veis? Pues empezamos hablando en el tema del control biológico de plagas, en concreto en jardinería municipal. ¿Hay por ahí algún ruido de algún... Ahora, ahora parece que iré hasta en silencio. ¿Me oís bien vosotros? ¿Me oís bien? Yo oigo ruidos. Ya he quitado los ruidos, Mercedes. Venga, vale. Bueno, empezamos con el tema del biocontrol en general para plagas, lo que nosotros se utiliza, se utiliza generalmente depredadores y parasitoides. Tenemos, utilizamos acá los depredadores, tanto amblicerios como fitocerulus y otros insectos depredadores que pueden ser antropóridos, cocinélidos, etc. Los depredadores son cazadores, cogen su presa y la consumen y suelen consumir, pues suelen ser polifagos, o sea que no son específicos de una sola plaga. Aunque algunos tienen una dieta preferente, suelen ser depredadores generalistas. Los parasitoides son diferentes, lo que hacen es poner un huevo en el interior del cuerpo de la plaga y desarrollarse en su interior o bien ponerlo fuera, bueno, poner el huevo cercano o en el interior y se desarrollan ahí. Y entonces lo que hacen es que son más específicos y se desarrollan en una sola fase normalmente de la plaga. Ahora veremos que es importante porque se utilizan ambos y se suelen complementar. También se utilizan nematodos entomopatógenos, que son nematodos beneficiosos, que se introducen en el interior del cuerpo de las plagas y lo que hacen es liberar una bacteria y eliminarlos por cestisemia. Y utilizamos también alimentos para los sacados de predadores, para mantenerlos cuando no hay plagas y también usamos feromonas para llevar un seguimiento de las plagas. Aparte hay otras cosas que se utilizan, como pueden ser las placas cromotrópicas, que atraen a los insectos. Las placas amarillas son más generales, atraen a pulgones, moscas blancas, silas. Y las placas azules son más específicas de trip. Y luego tenemos en cuenta los abejorros y otros insectos polinizadores que también nos van a ayudar. Un poquito para introduciros, rápidamente os digo los pilares de lo que es nuestra empresa. Y esto referido específicamente en este caso a jardinería. Nuestros pilares son productos innovadores que se han especializado, se han hecho para jardinería, como es el caso de los blister. Los blister contienen en su interior los insectos beneficiosos, se cuelgan en el árbol y levantando una tapita que llevan detrás, van saliendo y se van dispersando. En vez de utilizar otros sistemas que se utilizan en hortícolas que ya no están tan adaptados a la jardinería. También tenemos unos sobres que se utilizan para sacar los depredadores que se pueden utilizar en los cetos. Incluso se pueden ocultar en el interior de los cetos, hacen su trabajo y no se den. Y luego también utilizamos las tarjetas. Utilizamos tarjetas y cápsulas también para la dispersión de las tricogramas, que son los parasitoides específicos de huevos del epidostero. El segundo pilar de la empresa es utilizar tecnología sostenible, adaptado al cambio climático, intentar utilizar productos reciclables, no utilizar en la fabricación, no hacer un impacto en el medio ambiente. Y sobre todo pues también utilizar productos adaptados al sistema de cultivo que tengamos, aire libre y en este caso jardinería. Y adaptarnos también a los cambios de comportamiento que tienen las plagas y también los organismos beneficiosos con el tema del cambio de temperatura. También cada año van apareciendo nuevas plagas que en nuestros sistemas de cultivo porque estamos en un mundo global y hay un movimiento continuo de plantas y de material vegetal y de personas. Otro de los pilares es compartir los conocimientos tanto desde el punto de vista profesional como incluso en colegios, institutos y universidades para compartirlo con el resto de las personas que se pueden dedicar o que se dedican a esto. Y contamos con un soporte técnico que es una parte muy importante porque tienen el conocimiento de los seguimientos de las plagas y las enfermedades, el momento en que hay que actuar, si está funcionando o no el sistema y la aplicación de estos sistemas en jardinería. Pues ahora estamos trabajando con más de 20 ayuntamientos y las sueltas se suelen hacer a partir de esta fecha, a partir de mayo. Y ahora vamos ya directamente al tema del control biológico en jardinería. Lo que hacemos es hacer un control biológico pero en muchos casos hacemos un manejo integrado, que quiere decir que utilizamos todas las armas que tenemos a nuestra disposición. Aparte del control biológico, que es la base fundamental, también se utiliza en algunos casos control químico con productos inocuos para los organismos beneficiosos o que se utilicen en un momento en que no nos van a afectar. Y teniendo en cuenta bastante también las técnicas de cultivo, ya que las podas, los deshojados, el mantener flores o nueve, los alcorques, va a influir en la acción de los beneficiosos, incluso en la atracción de insectos y ácaros beneficiosos que están en el sistema y que no hemos liberado nosotros. Lo que hacemos es conservar también lo que hay. Y también va a afectar bastante el tema de las especies y las variedades. El utilizar en jardinería especies adecuadas a cada zona, según clima, temperatura, humedad y variedades. Por ejemplo, a la hora de elegir unos rosales para poner en unas plazoletas, pues se deben buscar variedades que sean resistentes. Por ejemplo, por lo menos tolerantes al oídio, que luego tengamos que estar tratando a cada momento. Bueno, pues con eso en todos los casos. El tema del control biológico. Se utiliza el control biológico en jardinería por el tema de una demanda de ciudades sanas con espacios verdes. También porque se han utilizado sistemas innovadores de suelta que hacen que sea práctico, que se pueda utilizar en la práctica la liberación de los auxiliares. Luego una conciencia respecto al medio ambiente, pues el tema de mantener la fauna auxiliar existente. El no afectar a la salud de las personas y de los animales, tanto los animales domésticos como pájaros y otros animales silvestres que también se encuentran en los jardines. Y la ventaja es que no hay un periodo de reentrada, no hay que hacer ningún tipo de restricción del espacio, cerrar ni evitar que pase la gente en el momento que se están haciendo las sueltas, porque es totalmente compatible. Y llevamos directamente a las plagas que me habéis comentado un poco que son las más importantes para vosotros en jardinería. El tema principal y además es el que donde más trabajamos es el control de pulgón, tanto en árboles como en setos. Para control de pulgón utilizamos básicamente parasitoides, que ahí en las fotos podéis ver a Fidius colemani arriba, que lo que hace es que testa los pulgones que tienen el tamaño adecuado y les introduce un huevo en su interior. De ese huevo se desarrolla la larva de Fidius colemani, que justo antes de salir, cuando está en estado de pupa, aparece con la forma que tenéis al lado, que es una forma redondeada y de color así doradito, que quiere decir que el pulgón ya está parasitado. Y ese pulgón ya no secreta melaza ni hace nada y de ahí sale un nuevo Fidius que va a buscar otros pulgones para parasitar. Se pueden utilizar varias especies de Fidius colemani, herbi, maticariae, el uso de una u otra especie depende de la especie de pulgón que tengamos. El más versátil es Fidius colemani y es el que más utilizamos en jardinería. Abajo veis la foto de Afelinus atominalis, que sería un parasitoide que se utiliza para pulgones que son de un tamaño más grande y otro tipo de pulgones que a veces necesitamos en jardinería, como puede ser el macrosifum que aparece en el rosar. Pues lo que hace también es introducir un huevo en el interior del cuerpo del pulgón y de él se va desarrollando el individuo y cuando va a pasar la pupa los pulgones parasitados toman un color negro. Ahí tenéis un pulgón parasitado por Afelinus, que es el que tiene el color negro, y el parasitado por Afinus, que es el que tiene el color doradito. El de color negro, pues tú podéis pensar que se parece a un pulgón o un api y tal, pero se ve muy claramente cuando lo ves en directo. No segrega melaza y está totalmente rígido y pierde, no está picando, está suelto de la aguja. Entonces, una vez que elegimos nuestro parasitoide, en la mayoría de los casos Afidius colemani, se puede soltar de distintas maneras, pues en bote, que van las pupas, las múmias de Afidius en su interior y unos adultos eclosionados, abrense el bote y salen volando, o bien en blister, que lo que se hace es colgarlos o graparlos en el tronco del árbol y por la tapa que se lleva detrás la cajita van saliendo los adultos. Ese es el sistema más práctico y la verdad es que se diseñó especialmente para jardinería. En el caso de que tengamos una mezcla de pulgones y necesitemos varios parasitoides, también hay algunos productos, lo que son los botes que van mezclados, los tres, dos, tres, incluso más parasitoides en su interior. Y podemos liberarlos, pues, liberarlos todos. Ahí tenéis un ejemplo, pues, del blister, cómo va, y cómo los adultos van saliendo de las múmias del pulgón y se van yendo hacia el árbol. El sistema se suele introducir a partir de mayo, normalmente ahora es cuando empieza el pulgón a ser molesto, entonces se coloca un blister por árbol, que cada blister lleva 100 individuos, y frena totalmente el desarrollo del pulgón. Se puede ir viendo, ya una vez que se ha liberado, si nos pasamos a las dos o tres semanas, podemos ver en vez de la hoja las múmias de aphidius, pues, ya haciendo que ese pulgón deje de segregar melaza y teniéndolo bajo control. Se suelen colocar, pues, eso, colgados de los tallos o grapados en el árbol. Aquí veis una foto con un blister y al lado una cajita de suelta, que se utilizaría en el caso, por ejemplo, que no utilizáramos el aphidius en blister, que se pusiera en bote, pues, se puede meter el bote en esas cajitas o repartir el contenido. Normalmente las cajitas de suelta se utilizan para depredadores, y se combina un parasitoide y un depredador. Como depredadores, el depredador estrella es la gallia y puntata, que es un depredador muy eficaz para todo tipo de pulgones. No necesitamos distinguir la especie. Se colocan unos 40 o 50 individuos por árbol, y tanto el adulto como la larva es capaz de depredar. Pues, se suele combinar con aphidius y muchas veces también se suelta solo. Bueno, el tema de las agalias es, pues, simplemente ver un poco su establecimiento. Es muy sencillo de ver, porque se ven las larvas depredando los pulgones en las hojas. Incluso mirando desde abajo el árbol hacia arriba, podemos ver las pupas en el embés de la hoja, que quiere decir que se está instalando en la zona urbana donde los hemos soltado. Algunas veces también usamos crisopas. Las crisopas también son depredadoras, bastante generalistas, presiden en el pulgón. Las utilizamos también para cochinillas y para el chigre de la platanea de sombra. Pero si lo utilizamos, por ejemplo, una plazoleta, que tenemos varios árboles afectados con distintas cosas, tiene preferencia hacia el pulgón. Suele irse primero a limpiar el pulgón y luego va hacia el resto de plagas. Si es una zona que simplemente hay cochinilla, pues se pone a depredar cochinilla. Las crisopas vienen en estado de larva y se suelen poner en cajetas de suelta y se suelen colocar unos 100 individuos por árbol afectado. Y de ahí, las larvas van a la hoja, van comiendo y pupan en la hoja. De esa pupa sale un adulto que se irá, si no tiene plantas con flores cercanas, si es un sitio con flores, se quedará en la zona y volverá a ser puestas por ahí. Si no hay, pues habrá hecho su trabajo y se irá el adulto. Por eso también la importancia muchas veces del tema que se está haciendo cada vez más de islas con flores. En las plazas y en las ciudades suele haber flores combinadas con árboles, pero muchas veces en los árboles de alineación necesitamos alguna ayuda de flores para que si queremos mantener más tiempo los depredadores que soltamos. Hasta ahora los hemos utilizado muchas veces, han hecho su trabajo y ya está. Como si fuera un control puntual. Para control biológico de pulgón también tenemos a Fidoletes afidinisa, que es un depredador que viene en estado de pupas en blister también. Se cuelgan los blisters del árbol o se grapan. Cada cajita que veis ahí, la cajita como es, que es más grande que la de la Fidus polemani, lleva 250 individuos en estadio de pupa. De esas pupas sale un adulto que es el mosquito que estáis viendo ahí, que lo que hace es localizar los focos de pulgón y hace unas puestas que son esas manchitas rojas que veis. De esas puestas nacen las larvas, que son unas larvas que no tienen mucha movilidad, no tienen patas. Y lo que hacen es capturar a los pulgones, le inyectan una toxina que los paraliza y van absorbiendo su contenido. Normalmente de las puestas salen muchas larvas, podemos ver hojas con bastantes poblaciones de larvas comiéndose los pulgones y bueno, de ahí saldrá, de ahí para puparse tirará al suelo. Por lo que es importante, en el caso de que usamos a Fidoletes afidinisa, que sean árboles que tienen alcorques con tierra o bien plaza. Si los alcorques están tapados, como es en algunos casos, pues de esos adultos, esas pupas no pasan en adultos. Entonces, normalmente cuando los alcorques están tapados, elegimos a Dalia, a Dalia Bibuntata. Ahí podéis ver cómo son los blisters que llevan dentro de las pupas de afidolete. Las sueltas en cajas, pues simplemente es subirse a una escalera e ir rapando o colgando de las ramas y las cajitas de suelta y los blisters. Normalmente se ponen arriba, lo más cercano a las hojas, para que estén cerca de los pulgones, que estén sombreados para que no se resequen y bueno, que estén bien cuando los soltamos y también que tampoco estén al alcance de la gente que pasa. Si veis, por ejemplo, en un chilo, pues una suelta en cajita de suelta de Dalia Bibuntata. Luego, otro de las plagas que me habéis comentado es el control de mosca blanca en setos, aunque en realidad no tenemos mucha demanda de control de mosca blanca en las ciudades en las que trabajamos nosotros. Pero bueno, sí que puede ser que a veces en algunos arbustos como el hibisco, o también si es avenidas que hay cítricos, que sí que pueden tener problemas de mosca blanca, lo que hacemos es utilizar ambicidiosisqui, que es un ácaro depredador, que se suele poner en esas bolsas que veis ahí, en sobrecitos que se cuelgan de la planta. Ahí lo veis muy expuesto para que se vea bien cómo es el sobre, pero se suelen camuflar en el interior. Del interior de ese sobre van saliendo los ácaros durante cuatro o seis semanas y se instalan en la planta y se alimentan de la mosca blanca y también del tripe. Y también son preventivos para daña roja, con lo cual, por ejemplo, en hibisco, pues hacen un trabajo bastante bueno. En el caso de los árboles tipo cítricos, lo que intentaremos ver es si hay caleno aquí, hay algún parásito hidratural, respetarlo sobre todo, y también se podría utilizar ambicidiosisqui. Podemos utilizarlo en formato de sobre, pero también podemos utilizarlo en material suelto, que sería también en cajitas de suelta, según el tipo de árbol, la comodidad para ponerlo. Lo más práctico serían sobres, y también hay unos sobres que son dobles y que se pueden grapar en los árboles, que también están bastante adaptados, que son los sobres Gémini, que están adaptados para ponerlos al aire libre. Como sistema de aplicación, según en qué casos, también para ambicidiosisqui, el material suelto lo podemos aplicar pulverizándolo sobre las plantas. Si es una zona muy tupida y no vamos a utilizar sobres, podemos utilizar algún tipo de pulverizador que está adaptado para que ya sabemos a qué velocidad se tiene que utilizar y cómo, para que no haya mortalidad de ácaros a la hora de impactar sobre la planta. Para control de mosca blanca, si es Bemisia o Tialurodes, también podemos utilizar el Hemoceros herémicus, que es un parásitoide, que también podemos en blister. Los blisteres van las larvas de mosca parasitadas, los adultos salen de ahí y buscan nuevos individuos para desarrollarse. El tema de control de silas y tigle del plátano sería casi el segundo por importancia que en los ayuntamientos que estamos trabajando nosotros, y lo que se hace es utilizar, sobre todo para las silas, antocorris neumoralis. Para el tigle de la platanera también antocorris, pero ahora os comento que como es un poco más complejo, porque es más difícil de controlar, necesitamos ayuda también de otros depredadores o de alguna aplicación en el hematodoro. El antocorris neumoralis es un antocorido, es un antocorido que es depredador de silas, y se adapta muy bien y depreda bastante bien en la albicia, en la sila jamatónica, en la sila del árbol del amor, del sesicilicuazón, también hemos visto que hace muy bien control, para cacosila pulsena, se utiliza normalmente para la sila en perales y manzanos, y bueno, se ponen cajitas de suelta, y tanto el adulto como las ninfas son depredadoras. En la albicia y en Cercis el control es muy bueno, mirando en vez de la hoja podemos ver asociado a las silas, las larvas y los adultos del antocorido, que son bastante fáciles de ver, y muchas veces también vemos que aparecen de forma natural, oriús, algún tipo de cocinélido, que también ayudan al control. Cuando ya hay un equilibrio más o menos sexualizando durante un tiempo, pues encontramos también cosas de forma natural. Si nos hacen tratamientos con pillotinas y tal, pues suelen aparecer. También para el árbol del amor, el sesicilicuazón, pues es bastante eficaz. En el tema del tigre de la platanera, nos cuesta un poco de trabajo, entonces buscamos todos los depredadores que aparecían de forma natural, y de ellos, pues los que están marcados ahí en rojo, son los que existen comercialmente. El antocorine morales, oriolio bigatos, agalia ve puntata, armonia, y también la crisopa. Entonces empezamos a ver con qué podíamos trabajar, y por ejemplo el antocorine morales, aunque en los datos es el que menos larvas depredaría, por ejemplo por día, pues es el que vemos que más se adapta, se puede ver fácil en el árbol, pues levantando las cortezas y tal. Tanto el antocorine morales como las crisopas, pues son los candidatos que nosotros hemos elegido para... Se suelen soltar unos... A ver, cuando es cina, se suelen soltar de 25 a 30 inhibidos por árbol, y en el tema del antocorix del tigre, la docina antocorix es mayor, de unos 40 o 50 inhibidos. Y si se utiliza, donde hay problemas en ayuntamientos, donde sabemos que hay problemas bastantes, se suele hacer una suelta con antocorix, y después una suelta con crisopa de unos 100 inhibidos por árbol. También hay otra herramienta, que es la que veis ahí, que son los nematodos, que también pueden ayudar al control del tigre, de la platanera. Se suelen aplicar unos 100 millones de nematodos por cada uno de tres árboles. Y eso se hace pulverizando. Es como si hiciéramos un tratamiento químico. En realidad es un producto que se hidrata en el agua, se mezcla con la máquina de aplicar, y se utiliza pulverizando. Es el mismo... Se utiliza este genoma carpocazai, que es el mismo que se utiliza, el mismo nematodo que se utiliza para el picudo de las palmeras. Y por lo que se ha ido viendo, el tratamiento que mejor funciona es el tratamiento de final de invierno, principio de primavera, al tronco. El genoma feltial, que es otro acaro, también se ve que hace cierto efecto sobre el tigre, y hay un producto que está mezclado con los dos nematodos, carpocazai y feltial. Pero bueno, en general, el que ha dado un resultado más eficaz ha sido el carpocazai, y sobre todo en el tratamiento de ahora. Luego hay un tratamiento que se hace más tarde, que se aplica también mojando las hojas, que en ese caso sí que se ve un porcentaje de disminución, pero no es tan eficaz. Realmente, los nematodos son estadios infectivos que utilizamos desde el nema, que es como se meten en el interior del cuerpo de los insectos que queremos controlar como plaga, ya sean el picudo, el tigre, o incluso larvas de suelo de césped, y dentro de su interior liberan una bacteria que mata al insecto por cestisemia. Dentro del insecto se siguen reproduciendo y cuando hacen unas generaciones en su interior y salen luego hacia el exterior buscando nuevas presas. Normalmente el efecto se tiene que ver en unos 48 horas de su aplicación cuando ves que es la mortalidad. Y aquí un poquito las instrucciones de uso las he puesto para que os hagáis una idea que es simplemente el paquete que viene hay que disolverlo en agua, mezclarlo en el depósito y utilizarlo y aplicarlo sobre la planta con el sistema de preparación normal. La única limitación es que las poquillas tienen que ser de menos de un milímetro para que no haya atascos y que funcione bien y que no se ceda una presión de 10 aves. Ahí veis como viene el producto, se mantiene en el frigorífico, es totalmente distinto al resto de cosas que utilizamos de insectos y ácaros que aquí están desecados y en cuanto se ponen en contacto con el agua pues ya tienen movimiento y empiezan a funcionar. Para el control de picudo y paisandicia en palmeras que es un problema muy importante y que se ha ido controlando con productos fitosanitarios y con el estirinema carpocae pues tenemos que hacer los tratamientos en los momentos que sean o sea en los momentos adecuados es lo más importante. Se utiliza un millón por litro de estirinema carpocae y en 15-25 litros por palmera aplicando en la parte de arriba de la palmera mojando muy bien y se suelen hacer aplicaciones cada 50 días. La aplicación de verano como las temperaturas son muy altas con estirinema carpocae no son tan eficaces si las hacemos en el momento de máxima temperatura se tendría que hacer la primera hora o sea última hora de la tarde es lo más práctico o sustituir esa aplicación por otros productos que estén autorizados como por ejemplo pues sería podría ser la baugueria podría ser una buena opción para combinar. En el picudo los tratamientos ya se están haciendo a partir de marzo y en el caso de paisandicia que también hace unos daños muy similares al picudo y que se está detectando cada vez más en las palmeras las aplicaciones se empiezan a hacer pues a partir de verano coinciden o sea podemos coincidir con el tratamiento para ambos con estirinema carpocae el tema de bauguerías que se utilizan que son productos complementarios pues ya habría que ver qué cepa específica se utiliza para cada uno de ellos aparte también se utilizan lo que son las trampas las trampas como mejor están funcionando en los ayuntamientos por lo que se compensan es utilizar hacer cinturones perimetrales en las ciudades con lo que restringen un poco el área en que están los picudos para eso se utilizan trampas con fenómenos de agregación que una parte de la trampa la que nosotros tenemos es esta que veis ahí que una parte de la trampa está enterrada en el suelo y se suele echar agua con jabón o aceite y la parte de arriba está la peromonas y bueno pues atrae ahí a los picudos te suele poner una trampa cada 30 palmeras y tiene más o menos una agregación de unos 150 a 200 metros luego en las ciudades pues hay que ver dónde están si se quiere hacer un cinturón perimetral cómo hacerlo dónde están las palmeras como también se tiene el registro de palmeras afectadas suele haber un histórico ponerlo en las zonas donde había palmeras afectadas más que en las zonas donde no había incidencia etcétera y esto hasta ahora está siendo una de las herramientas más útiles para el picudo aparte de los tratamientos que hay que hacer de forma pues eso cada 50 días más o menos para la galeruca del olmo se puede utilizar también el estirinema capsae el estirinema capsae se aplicaría sobre todo en la base del tronco y un poco en las hojas mojando bien y se suelen utilizar unos 50 millones cada dos cuatro árboles el tema se suelen hacer tratamientos separados unos siete días y bueno pues cuanta más humedad tenga más se moje el tronco mejor irá el tratamiento de galeruca es un es un un insecto en el que no tenemos mucha experiencia se han hecho algunas aplicaciones pero no se ha hecho de una forma muy generalizada pero hay que ver muy bien el momento para que para que funcione bien el tratamiento de neumatodos los neumatodos funcionan para control biológico de cochinillas que serían para para mi entender pues el tercer tipo de insectos más demandados en jardinería lo que utilizamos es Cristolemus y Anahirus el Cristolemus es el escarabajo que veis ahí que tanto el adulto como la larva y sobre todo la larva la larva se parece mucho es la que veis ahí subiendo por el tallo en una dipladenia la larva se parece mucho a las cochinillas y entonces se camufla bastante bien con ellas cuando hay un cuando hay un foco entonces a veces es difícil de distinguir pero es se mueve muy rápido y tiene muchos pelos blancos alrededor está como como muy despeinado es como si fuera una cochinilla pero con muchos pelillos y funciona muy bien y es capaz de depredar todo tipo de 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 cochinillas tiene preferencia por una por ejemplo el pseudococcus longispinus le cuesta un poquito más hacer control y tarda un poco más que en el resto de cochinillas pero el planococcus y el planococcus ficus pseudococcus todas lo demás pues bastante es bastante eficaz y también se suele poner se suele soltar más bien directamente por debajo del largo abriendo el bote hay que tener mucho cuidado con la suelta del cristalemus porque tienen hecha la luz y si abrimos el bote en medio de una ciudad o una abrinida en vez de hechar el árbol se van a ir volando hacia arriba entonces hay que protegerse un poco al lado del árbol ir abriendo poco a poco y que ellos vayan saliendo y luego si es es planococcus citri o planococcus ficus podemos utilizar un parasitoide que sería anagiroseudococci que pone un huevo en el interior del cuerpo de la cochinilla y ahí se desarrolla se suele hacer se suele poner hacer la opuesta en larvas eléctores o sea larvas ya grandes y hembras jóvenes y el cristalemus tiene preferencia por huevos y larvas pequeñas entonces si utilizamos los dos también se complementan bastante bien el parasitismo de anagirus es fácil de ver cuando bueno se sabe distinguir el tema de la cochinilla lo que hace es que se bufa pierde pelo se pone de color así marronoso y luego cuando sale deja un agujero circular de salida y deja pues lo que es la funa luego también para cochinillas podríamos utilizar las crisopas que son buenas reprobadoras de cochinillas y de mosca blanca pues en algunos jardines históricos de Francia nuestros compañeros utilizan las crisopas en cajita y pues va bastante bien el tema específico de procesión área que me lo habéis comentado que es uno de los problemas realmente no tenemos ningún hasta el momento de hoy no tenemos ningún incesto ni acaro ni parasitoide para su control entonces lo que utilizamos son medios físicos o sea utilizamos unos cinturones por ejemplo que se ponen rodean el tronco del árbol y lo que hacen es que cuando cuando la procesionaria baja en procesión por el tronco hacia abajo se queda en el cinturón y se va hacia una bolsa que lleva el cinturón que lleva algo de turba en su interior y se queda ya atrapada entonces no puede no llega a bajar al suelo y por lo tanto acabamos con esa generación no sale la mariposa y cortamos el cinturón esta es una opción que se está utilizando sobre todo pinos que tienen cierto valor porque son grandes no se utiliza en el tema forestal se utiliza en el tema jardinería el diseño aparte tiene un poco de impacto visual porque la bolsa va con un dibujo como de la corteza pero aún así se recomienda ponerlo a una altura en la que la gente cuando pase no se utiliza nada químico simplemente pues es fácil instalar bien en las instituciones nada colocas alrededor del tronco le pones una masilla para que se fije bien y las procesionarias se van hacia su interior otra opción que tenemos sería también captura de adultos en verano pero que en realidad la gente no se da cuenta que que hay problemas de procesionarias en verano porque han emergido los adultos de las pupas que estaban entradas en el suelo están por ahí volando pero si tenemos captura masiva podemos conseguir bajar las generaciones que hay disminuir la cópula porque lo que hacemos es atraparla a los machos y luego en septiembre que es cuando se hacen las puestas pues el nivel de puestas aparte de todo esto también hay un que se está desarrollando un sistema de confusión de confusión sexual que son unos difusores que se disparan como con unas pistolas de paintball a los a los troncos de los árboles y lo que hacen es que no haya acoplamiento entre las mariposas y también se disminuye la puesta son todo este tipo de métodos aquí como ejemplo os pongo un poco que para cada especie de árbol y también tenemos información de los arbustos y otro tipo de plantas se utilizan pues unos unos depredadores y parasitoides u otros y también tenemos una dosis diferentes también un poquillo en función de por ejemplo el antocoris para las sea para la sila o para la corituca entonces el tema es conocer cuando vamos a trabajar en jardinería en las ciudades pues saber muy bien dónde está ubicado el sitio tener la información de las especies que hay y a partir de ahí pues planificamos las sueltas luego el tema del boc esto es un problema que se está dando más en la zona norte en Cataluña y pasa en los jardines de Francia también hay una plaga nueva que es la ciudad lima del boc que es de difícil control en el tema forestal y en jardinería pues hemos conseguido un poco frenar las poblaciones frenar los daños con la ayuda de los tricogramas que son parasitoides de los huevos de la mariposa para trabajar aquí lo que hacemos es que se ponen unas trampas con peromonas y se detectan los vuelos y primero se hace una observación sobre las larvas hibernantes que se ven a principio de año cuando empiezan la actividad de ahí salían las mariposas que son las que vamos a ver en los polilleros y esas mariposas son las que van a poner los huevos que nosotros vamos a controlar con las tarjetas de tricogramas las tarjetas se colocan en los cetos y una vez que están parasitados los huevos en vez de estar de color amarillo que es el plastón de huevos de silla lima son amarillos pues se ponen de color negro completamente el momento de aplicación sería cuando se ven los primeros vuelos de mariposas y cuando hay una temperatura mínima por lo menos de unos 15 grados centígrados para que funcionen bien las tricogramas y el número de sueltas depende de la cantidad de plagas y también un poco si la ciudad está alrededor de una zona goscosa donde hay problemas de voz eso es importante y entonces según el tipo de ataque de ciudad y tipo si son cetos si son inhibidos aislados pues se elige un programa el programa que más se utiliza son dos sueltas separadas 15 días en primera y en segunda generación de vuelo de de esta mariposa y bueno por lo que se hace es colgar estas tarjetas cada 5 metros lineales o cada 10 metros cuadrados se suelen ocultar en las topiarias pues se ponen dos tarjetas si son ya ejemplares más altos y bueno van en las tarjetas van en unas planchas como las que veis ahí que se van cortando y se van colgando es muy fácil de colocar dentro de esas tarjetas van huevos de festia parasitados por la tricograma o sea que lo que está saliendo son adultos de tricograma recién eclosionados que van a ir a buscar los huevos de Sida Lima porque es una tricograma específica para este gusano no hay tricogramas para todos los gusanos pero sí que hay para muchos de los que pueden afectar las plantas entonces de forma comercial pues hay dos o tres formulaciones que van dirigidas a diferentes tipos del epidostero y yo he añadido por mi parte también el control de araña roja porque aunque no es una cosa así de primeras que sea muy importante pero llega un momento en que hay años puntuales donde es un problema por ejemplo en los chilos ha habido algún año en el que ha aparecido el tetranicus chilearum que es el la araña del chilo y ha habido que hacer suelta y bueno y en tema de rosas pues suele ser un problema que tienen los rosales ¿eh? entonces lo que utilizamos son acá depredadores en el caso de que sea tetranicus que es la araña roja pues que más se ve en planta en lo que son arbustos fundamentales se puede utilizar pitoseiolus persimilis que es un depredador específico de esa araña y es bastante rápido se suele aplicar en material suelto y simplemente dispersar el contenido de los botes sobre las hojas en en caso general de todo o sea otro otro tipo de araña que no sean tetranicus que sean panonicus o que no sean tetranicus úrtice se utiliza amblicidios califónicos y también amblicidios andersoni y se suele poner en sobre tanto con gancho como gemini en los árboles colgados de los árboles y lo que de esos sobresalen la cara depredador que se alimenta de las arañas pone huevos en donde están los focos de araña y va limpiando y va limpiando la hoja estos ácaros pues también se ven de forma natural aparecen bastante de forma natural en la zona del centro al norte de España y el califónicus más del centro hacia el sur depende de la planta que sea elegimos uno u otro ella forma un poquito tema técnico y aquí podéis ver por ejemplo pues que en algunas rosaledas pues estos son unos jardines que lleva el compañero de Inglaterra pues se utilizan para la araña y se colocan pues camuflados entre entre las plantas para para que no para que no tenga ese daño estético si no lo queremos destacar en algunos sitios que si el tema de algunos jardines interiores que se utilizan sueltas pues o lo quieren camuflar y otras veces no porque quieren es como un plus es decir que están haciendo un control biológico de las plagas y no están utilizando productos fitosanitarios y entonces pues lo dejan más a la vista entonces el sobre debe estar protegido un poco del sol y de la luz para que los ácaros salgan pues bien y se están en la planta y luego pues ya hemos visto cada vez más en el tema de horticultura y ahora también en jardinería que es muy importante el tener plantas de flor y una biodiversidad en las especies que se utilizan estas fotos son todas de jardines incluso la foto de la jara también es de de un jardín en el que lo han puesto como que se utilizan especies pues naturales más autóctonas para para tener floración teniendo este tipo de flores porque si soltamos depredadores en los árboles para cualquier plaga van a ir a alimentarse de ahí de néctar y de pulen y se van a quedar en la zona donde nosotros hemos soltado en algunos ayuntamientos tenemos algún ejemplo en algunos ayuntamientos en Zaragoza por ejemplo en el Uitebo que en calles donde hay pequeñas hilos vegetales cuando vamos a soltar las adalias vemos que hay adalias del año anterior que han hibernado allí y se han quedado y en donde no pues es más difícil encontrar directamente lo que estamos soltando en la campaña bueno hay mucha variedad de plantas que se pueden utilizar ahora mismo pues la lobularia es la que pues es muy muy versátil y muy fácil de echar unas semillas en los alcoques o poner algunas lobularias por ahí para que haya algo de néctar y también el tema de sírcidos que atraerá los sírcidos que haya de forma natural y nosotros también estamos empezando a utilizar en algunos ayuntamientos algunas sueltas también de sírcidos que son los depredadores de pulgón pues para manejar un poco para tener otro depredador más en el sistema y y bueno y por mi parte pues esto era pues más bien hablar con vosotros y que me y que me cosas y y mantengamos un poquito de debate sobre lo que veis las ventajas que podéis ver las cosas que veis difíciles de hacer en jardinería y me contéis un poco vuestras experiencias con vosotros